Estas crónicas han sido posibles gracias a mis mecenas de Patreon y gracias a la colaboración de Ediciones Minotauro que nos trae una reedición completa de La Rueda del Tiempo, la saga de fantasía épica escrita por Robert Jordan y concluida por Brandon Sanderson. Adéntrate en la aventura del eterno girar de la rueda en edicionesminotauro.com cuyos enlaces tenéis disponibles en la descripción. Ailla, viajeras y viajeros de los Siete Reinos, soy Maglor y hoy hablaremos del escudo que defiende a los reinos de los hombres, la espada en la oscuridad, los vigilantes del muro, la guardia de la noche. Hoy viajamos al norte para conocer a fondo una de las hermandades juramentadas más legendarias de Canción de Hielo y Fuego, La Guardia de la Noche. Hace ya tres años exactamente celebramos los primeros mil suscriptores del canal con un vídeo de La Guardia y ahora vamos a renovar la narración, a traer mejor imagen y a ampliar toda la información que tenemos. Unas crónicas que, al aportar más datos, ahora quedarán divididas en dos. En esta primera parte descubriremos su origen e historia y haremos un resumen de su trama en las novelas, repasando cómo han quedado todos los castillos de La Guardia de la Noche en el muro. Al final del libro, Danza de Dragones y en la segunda parte repasaremos sus votos y costumbres, su estructura y jerarquía, sus miembros más destacados y su baluarte principal, el Castillo Negro. Así pues, estas son las crónicas de hoy, así que desenvainad mandobles, afilad espadas y comenzamos. Dicen los escritos que la fundación de La Guardia de la Noche se remonta a la edad de los héroes, unos ocho mil años antes de la conquista de Aegon hacia el final de La Larga Noche, un periodo de una terrible oscuridad que cayó sobre el mundo conocido. El invierno que duró toda una generación, dicen las leyendas. Un invierno en el que nacieron niños, se hicieron adultos y murieron en la vejez sin conocer el verano. Criaturas llegadas desde las tierras del eterno invierno hicieron estremecer a Poniente, aquellos que reciben el nombre de Los Otros. La Guardia de la Noche toma su nombre precisamente de ese periodo y se sabe que participaron en la derrota de los otros en la Batalla por el Amanecer, una hazaña que dio lugar en Poniente a la popular canción titulada La Noche que Terminó. Tras la larga noche, se consideró urgente construir un muro en el norte que protegiera los reinos del peligro que suponía una posible vuelta de los otros. Una colosal obra de arquitectura que según las leyendas fue construida por Brandon el Constructor. Algunos textos afirman que Brandon Stark había participado en la construcción de fortalezas emblemáticas como Bastión de Tormentas o incluso el Faro de Antigua. Sea como fuere, el muro se alzó a más de 200 metros del suelo y a lo largo de 300 millas, lo que equivale a unos 480 kilómetros desde la Bahía de las Focas hasta el Desfiladero de la Garganta. Aunque su base muy probablemente esté hecha de piedra, ciertamente a lo largo de toda la estructura solo vimos un colosal bloque de hielo. Para su construcción utilizaron el agua de los Lagos Helados. Cortaron enormes bloques de hielo que fueron transportados en trineos y con ayuda de los gigantes fueron amontonándolos para formar la que hoy se considera una de las 9 maravillas creadas por el hombre del mundo conocido citadas en el libro del viajero Lomas Pasolargo. También se dice que los hijos del bosque ayudaron en su construcción pero no con la fuerza de sus manos sino con el poder de su magia dotando a la estructura de ciertos sortilegios de protección. Esta mastodóntica muralla quedaría custodiada por los hombres de la guardia que tras su fundación eligieron a su primer lord comandante y tenían por misión defender los reinos de los hombres de la amenaza de los otros. También se dice que Brandon el Constructor, el primero de los reyes del invierno, entregó a la guardia todo el territorio de 25 leguas al sur del muro. Un terreno que serviría a la hermandad como apoyo y zona de cultivo para su sustento y que recibe el nombre de Agasajo de Brandon. Con el paso del tiempo la guardia fue construyendo fortalezas a lo largo de su base y para cuando llegó la edad de los 100 reinos ya habían construido al menos 17 de los 19 castillos que aún a día de hoy se asientan en el muro. 19 baluartes cuya única protección era el propio muro. De todos ellos el primer asentamiento de la guardia de la noche fue el Fuerte de la Noche y aquel sería su bastión principal hasta el reinado de Yahaerys I. Fue sin embargo durante la edad de los 100 reinos cuando la guardia de la noche vivió su momento de esplendor. Contaban con más de 10.000 hombres guarnecidos en sus baluartes. Los nobles norteños consideraban un honor servir en el muro, convirtiéndose en tradición enviar a sus hijos más jóvenes a vestir el negro. La historia de la guardia, sin embargo, también está rodeada de leyendas, pero la más oscura de todas, sin ninguna duda, es la leyenda del Rey de la Noche. El archimaestre Harmun en su libro Vigilantes del Muro señala que en los tiempos en los que la guardia aún mantenía como bastión principal en Fuerte de la Noche, el Lord Comandante Número 13 se proclamó Rey de la Noche. Dicen que se enamoró de una hechicera pálida de las tierras del eterno invierno, de apariencia cadavérica y que seducido por ella, traicionó sus votos e intentó establecer un reinado propio. Un reinado que duró 13 años y que terminó a manos del Rey del Invierno, Brandon el Rompedor y de Yoramun, el rey más allá del muro. Tras la caída del Rey de la Noche, los otros nunca más volvieron a atacar el muro y poco a poco la Guardia de la Noche fue olvidando su verdadero propósito, tomando como su enemigo principal a los salvajes, aquellos pueblos que quedaron aislados al norte del muro. Para cuando los Targaryen conquistaron los Siete Reinos, la Guardia había perdido buena parte de su esplendor, pero se mantuvo fiel a la idea de no involucrarse en los asuntos del sur. Ni siquiera cuando Aegon Targaryen redujo a cenizas a la Casa Hoar, el Lord Comandante Hoar tomó partido en el conflicto y en aquel amanecer de la Dinastía Targaryen, la Reina Visenia configuró la Guardia Real de Aegon el Conquistador y tomó como modelo los votos de la Guardia de la Noche para los Capas Blancas. Más de cuatro décadas después, curiosamente, algunos miembros de la Guardia Real terminaron en el muro. Sucedió en el año 48 después de la Conquista, cuando el rey Yehaerys ascendió al poder y envió a cuatro de los Siete Espadas Blancas del rey Maegor a servir en la Guardia de la Noche. Dos años después, dos de ellos provocaron una rebelión entre los Hermanos Negros en Puerta Escarcha y Fortaleza de Azabache. El Lord Comandante había dado el mando de estas dos fortalezas abandonadas a Ser Oliver Bracken y Ser Raymond Mallory de la Guardia Real de Maegor el Cruel y tenían órdenes de restaurarlas, pero en ellas se establecieron como señores y Lord Walton Stark, Señor de Infernalia, se vio obligado a intervenir. Por cada rebelde había diez hermanos negros que habían mantenido sus votos y la rebelión pronto fue sofocada. Lord Stark decapitó con hielo a Ser Oliver y la cabeza de Ser Raymond llegó medio año después a Guardia Oriente del Mar cuando fue decapitado por los salvajes en su huida. Ocho años más tarde, cuando el rey Yehaerys se encontraba de visita en Invernalia, la Guardia de la Noche recibió la inesperada visita de la reina Alysanne Targaryen, que voló hasta el muro con su dragona Ala de Plata. El Lord Comandante Lothor Barley le enseñó el Castillo Negro, el Muro y el Bosque Encantado, si bien es cierto que Ala de Plata jamás consintió volar más allá del muro. La reina comprobó la precaria y dura vida de la Guardia de la Noche, así que convenció al rey y a Lord Stark de que se le concedieran otras 25 leguas más al sur del agasajo. Esta extensión recibió el nombre de Nuevo Agasajo. La reina también visitó el Fuerte de la Noche que le pareció sombrío y siniestro, tan grande que los hombres parecían pequeños ratones en un castillo en ruinas. Decidió que los hombres de la Guardia debían abandonar aquel castillo y tomar como bastión principal el Castillo Negro. Además, entregó sus joyas para financiar la construcción de un nuevo castillo que ocho años después sería finalizado recibiendo el nombre de Lago Hondo. La reina Alysanne se ganó la devoción de los hombres de la Guardia de la Noche con sus palabras y su generosidad y el Lord Comandante ordenó que rebautizaran el Castillo de Puerta de la Nieve por el de Puerta de la Reina en su honor. Peor recuerdos se conserva del terrible invierno que azotó con fuerza en el año 134. Un invierno en el que el frío y la hambruna se llevaron a la tercera parte de la Guardia de la Noche y cuando miles de salvajes atravesaron a pie el mar helado al este del Muro, cientos de hermanos negros perecieron en la batalla. Más curioso fue el ataque de los salvajes bajo el mando de Raimund Barbarroja, rey más allá del Muro. Raimund conocía el declive de la Guardia y en el año 226 después de la Conquista cruzaron el Muro sin que los hermanos negros y el Lord Comandante Jack Musbuth se dieran cuenta. Cuando la Guardia de la Noche llegó a la batalla de Lago Largo, los Humber y los Stark ya habían acabado con los salvajes y el Lord Comandante pasó a la historia como Jack el Dormido. Otro evento a destacar tuvo lugar tras la coronación del rey Aegon V en el año 233. La llegada al Muro de su hermano Aemon Targaryen, el maestre que pudo reinar y junto a él Brynden Ríos, antigua mano del rey. Seis años más tarde, en el 239, Brynden Ríos, conocido como Cuervo de Sangre, fue elegido como Lord Comandante de la Guardia de la Noche y 13 años después, en el 252, desapareció en una expedición más allá del Muro. No sabemos bien quién sucedió a Brynden Ríos en el cargo de Lord Comandante, pero sí sabemos que en algún momento Lord Corgaile asumió el puesto y fue el Lord Comandante 996 hasta su muerte en el 288 después de la Conquista. Es en este momento en el que Jehor Mormont fue elegido por los Hermanos Negros como su sucesor. Y con Jehor Mormont llegamos al inicio de los sucesos de Juego de Tronos. Se dice que Mormont era el Lord Comandante número 997, pero en la Biblioteca del Castillo Negro, la lista más antigua, habla de 674 lores comandantes, lo que indican que las cifras pueden no ser exactas. Sea como fuere, a lo largo de su historia tuvieron todo tipo de lores comandantes, desde la más alta cuna como los Stark hasta los más humildes. Casi todos fueron valientes, hombres de honor, pero también tuvieron su ración de cobardes, de estúpidos, de tiranos y de locos. Al inicio del libro Juego de Tronos, durante el reinado Baratheon, las tierras del agasajo apenas son productivas. El número de hombres que forman parte de la Guardia se ha reducido a menos de mil y sólo tres castillos están defendidos. Torre Sombría, bajo el mando del comandante Dennis Malister, que cuenta con una guarnición de 200 hombres. Guardia Oriente del Mar, bajo el mando del comandante Cotter Pike, con menos de 200 hermanos. Y el Castillo Negro, bajo el mando del Lord Comandante Mormont, con alrededor de 600 efectivos. La mayor parte de el poniente ignora el muro y al rey tampoco parece importarle. Sólo en el norte se les respeta en recuerdo de los viejos tiempos, pero aún allí se considera que los otros sólo forman parte de las leyendas. Sólo unas pocas casas al sur del cuello tienen miembros de la Guardia de la Noche y en su mayoría han ingresado en la Hermandad como crimen por sus conspiraciones o por haber pertenecido al bando equivocado durante la rebelión de Robert. Por tanto, la mayor parte de sus miembros son bastardos, deudores, asesinos, forajidos, campesinos, cazadores furtivos, violadores y ladrones. Ahora bien, ¿cuál es la situación actual de la Guardia de la Noche? Ya hemos hecho varias crónicas de personajes como John o Sam, donde hemos profundizado a fondo sobre la trama de la Guardia. Por tanto, en estas crónicas haremos sólo un resumen de los eventos más relevantes y, muy importante, al final repasaremos uno a uno cómo han quedado los Castillos del Muro al final del libro Danza de Dragones. Ya en el año 297, después de la Conquista, empiezan a tener lugar una serie de desapariciones más allá del Muro. Exploradores de la Guardia que no han regresado de sus misiones. Bajo el mando de Jehor Mormont, en el 298 descubren el cadáver de dos de ellos, que al ser llevados al Castillo Negro, despiertan como espectros, criaturas resucitadas por los otros. Al mismo tiempo, el desertor Munchrider se ha proclamado rey más allá del Muro y ha reunido a los salvajes para atravesarlo. De esta manera, decidido a recabar más información, en el año 299, el Lord Comandante Mormont y 300 hermanos negros parten al norte del Muro hacia el Puño de los Primeros Hombres. Y mientras tanto, Ser Alisar Thorne viaja al sur con un tarro en cuyo interior está la mano del espectro que había sido Othor. La mano aún se movía en el interior del frasco y pensaban que despertaría el interés del Trono de Hierro. Pero la mano del Rey Tyrion Lannister no guarda mucho aprecio al desagradable Caballero y lo hace esperar demasiado tiempo. De manera que la mano se descompuso hasta perder su poder negromántico. Ya en el puño de los primeros hombres, George Mormont envió a Corrin Media Mano, Jon Nieve y un grupo reducido para encontrar al ejército de los salvajes, mientras el grueso de la Guardia de la Noche fortificaba las ruinas ante un posible ataque. Dicho ataque no tardó en llegar, pero no fueron los vivos, sino los otros. De los 300 hermanos negros que allí lucharon, más de 200 cayeron ante la ira silenciosa de los dioses fríos. Poco más de 40 llegaron con vida al Torreón de Craster, donde sufrieron un nuevo golpe. Un grupo de hermanos negros se amotinaron asesinando al Lord Comandante y al resto de camaradas que no pudieron huir. Uno de ellos fue Samuel Tarly, que escapó junto a Ellie y su bebé. Tras el motín del Torreón de Craster, los salvajes asestaron su primer golpe. Para debilitar más a la Guardia de la Noche, Man's Rider envió varios grupos de asalto. El primer ataque no tuvo lugar en el Castillo Negro, sino en el Puente de los Cráneos. Una ofensiva liderada por el salvaje al que llamaban el Llorón. La Guardia de la Noche, liderada por el Comandante de la Torre Sombría, Dennis Malister y el mayordomo Bowen Marsh, ganaron una costosa victoria que se cobró muchas vidas. Perdieron un centenar de hermanos, mientras los salvajes derrotados sufrieron innumerables bajas ante la retirada. El siguiente ataque llegó desde el sur del muro. Los salvajes lo escalaron cerca de Guardia Gris y se dirigieron al Castillo Negro, que al no tener una muralla desde el sur, habría caído sin remedio de no ser por la llegada de Jon Nieve. El aviso de Jon y el ingenio del Maestre Aemon dieron tiempo a la Guardia para defender el Castillo y resistir al ataque. Liderados por el Zenita Styr, los salvajes atacaron con una fuerza de 114 efectivos, de los cuales no hubo ningún superviviente, frente a los poco más de 40 hombres de la Guardia y habitantes de Villa Topo, que apenas sufrieron 6 bajas. Esta sería una pequeña victoria, pero el verdadero ataque llegó desde el norte del muro. Las fuerzas de los salvajes se estiman entre 30.000 y 40.000, según Jon, y más de 100.000, según otros miembros de la Guardia. Lo que es seguro es que los salvajes contaban con 600 de gigantes y más de 100 mamuts, pero en el muro sólo había 36 efectivos, 36 frente a miles. Gracias al liderato del herrero Manco de la Guardia, Donald Noy, y luego al de Jon Nieve, sobrevivieron a la primera noche. Jon defendió el gran portón de entrada desde la cima del muro, mientras Donald Noy y un grupo de valientes hermanos negros realizaron una de las hazañas más épicas y legendarias de toda la saga. Cuando Mag el Poderoso, Rey de los Gigantes, atravesó la Puerta de Roble, allí estaban los hombres de la Guardia esperándolo tras la Puerta de Hierro. Cinco defensores cayeron, siendo Donald Noy el último en ser abatido, no sin antes atravesar la garganta del gigante con su espada. Poco después llegaron refuerzos, pero sólo con la llegada sorpresa de Stannis Baratheon se obtuvo la victoria definitiva y el grueso del ejército de Mansrider fue sometido. Tras la victoria, Jon Nieve fue elegido como Lord Comandante número 998 por 588 votos. Ahora la Guardia contaba con menos de 600 efectivos. Con Jon como nuevo Lord Comandante, comienza un proceso de paz y unión entre los salvajes y los hermanos negros con una premisa. El verdadero enemigo son los otros y es menester guarnecer los castillos vacíos a lo largo del muro. Al concluir el libro Danza de Dragones, el muro queda reforzado de la siguiente manera. Guardia Oriente del Río, el asentamiento que guarda el gran desfiladero conocido como La Garganta, es rehabilitado y guarnecido por una pequeña compañía de hermanos negros. En Torre Sombría siguen vigilando el Puente de los Cráneos y reciben alrededor de 30 salvajes como reines. Garita empieza a rehabilitarse con otro grupo reducido de hombres de la Guardia. Más al este, Guardia Gris queda bajo el mando de un mayordomo de la Torre Sombría. Puerta de Piedra es entregado a los salvajes bajo el mando de Soren Rompescudos con la misión de asentarse y aprovisionarla. Colinas Carcha, sin embargo, permanece vacío. Marcahielo está bajo el mando de Bedwick y es rehabilitado por 30 hombres, 20 de la Guardia de la Noche y 10 de Stannis Baratheon. Fuerte de la Noche es entregado a Stannis como asentamiento, aunque llevará tiempo rehabilitarlo y hacerlo habitable. Lago Hondo está siendo rehabilitado y ha sido guarnecido por salvajes. Puerta de la Reina se ha entregado a los salvajes bajo el mando de Morna Máscara Blanca para sentarse y aprovisionarla. El Castillo Negro cuenta con el grueso de la Guardia, los salvajes y parte del ejército de Stannis. Escudo de Roble es entregado como asentamiento a Tormo Matagigantes y su clan. Guardia Oriente del Lago queda bajo el mando de un grupo reducido de Hermanos Negros. Fortaleza de Azabache, rehabilitado por salvajes. Puerta Helada es el segundo castillo que aún sigue vacío. Tumulo Largo es rehabilitado por las salvajes Mujeres del Acero, bajo el mando de Ferreo Emeth y Eddoleth del Penas. Antorchas es rehabilitado por una pequeña compañía de Hermanos Negros y Guardia Verde es entregado a los salvajes del clan de Devyn Piel de Foca. Por último, tenemos Guardia Oriente del Mar, que en este momento está bajo el mando de Sir Glendon Hewitt, el Maestro de Armas, pues el Lord Comandante Cotter Pike ha liderado una pequeña flota de 11 barcos para salvar a los salvajes atrapados en casa austera. Sin embargo, las noticias que llegan desde allí no son nada halagüeñas. Los castillos antes mencionados, que aún siguen vacíos, pronto iban a ser ocupados para continuar con los planes de fortalecer las defensas del muro. Pero al final del libro Danza de Dragones, el Lord Comandante Jon Nieve es asesinado por algunos de sus hombres y ahora el destino de la hermandad pende de un hilo sin un líder que facilite la unión con el pueblo libre, con la división imperando entre los Hermanos Negros y con el más terrible enemigo a sus puertas. Un enemigo que llegará cuando soplen los vientos de invierno. Y aquí concluye la primera parte de las Crónicas de la Guardia de la Noche. Muy prontito tendréis disponible la segunda parte donde, como hemos dicho antes, hablaremos de su jerarquía, potos y costumbres, sus personajes y el Castillo Negro. Y por supuesto, gracias como siempre a mis mecenas de Patreon, mi querida guardia de la noche, que con su apoyo hacen que este canal siga en pie. Espero como de costumbre que hayáis disfrutado de estas Crónicas. Si es así, dale a Me Gusta, compártelas en tus redes sociales y suscríbete. ¡Gracias!